Charina Hernández hizo una visita que nos invita a hacer también con nuestras familias. Ahora que salimos del mes de febrero, salimos recordando que es de la patria y hay rincones de la ciudad que huelen a historia. Aquí uno de ellos. Aquí me encuentro en un lugar lleno de historia y cultura dominicana y es el Museo Memorial de la Resistencia. Me encuentro con su directora fundadora Luisa de Peña, quien nos va a hablar un poco sobre cómo surgió la historia dominicana y todos los detalles de este museo para el país. Buenos días y bienvenida. Gracias por visitarnos aquí en nuestro museo. Estamos abiertos desde el 2011. Aunque el proyecto surge en 1995, nosotros somos una asociación sin fines de lucro que nos dedicamos a rescatar la memoria histórica dominicana. Nuestro lema es recordar el pasado para aplicarlo en el presente, en la construcción de un mejor futuro para que nunca más se repita una dictadura en nuestro país. Y aquí puede encontrar la historia de la resistencia dominicana que abarca el periodo histórico de 1916 a 1978 que comprende las dictaduras del siglo XX. ¿Cómo se forma o cómo se formó la historia dominicana? Todo lo que es la dominicanidad, la nacionalidad dominicana que surge oficialmente el 27 de febrero de 1844, y digo oficialmente porque antes hubo manifestaciones de dominicanidad, y luego naturalmente de que el país fuera traicionado por Pedro Santana, pues viene la reafirmación de nuestra dominicanidad con la restauración. Pero la construcción de la patria es algo que nunca termina, es un proceso permanente donde en el pasado siglo XX, pues la resistencia jugó un papel importante. Siempre escuchamos el lema, viva la patria dominicana, el orgullo patriótico, pero realmente, ¿cómo se puede hacer patria? Cada vez que una persona se resistía a la dictadura, estaba construyendo patria. Cada vez que una persona se resiste a lo injusto, al día de hoy está construyendo patria. Eso es lo que es construir patria, es asumir los valores reales de nuestro pueblo. Una serie de valores que al día de hoy deben levantarse, y no ese patriotismo de saliva. Como dicen a veces también en relación a los religiosos, esa Biblia debajo del brazo, pero en la práctica se practica el odio y la exclusión. Entonces, no, se hace patria resistiendo lo mal hecho y haciéndolo bien hecho. Los valores patrios entienden que están siendo amenazados en estos momentos. ¿Cuál es su valoración al respecto? Sí, no, claro que sí, pero no es la forma en la que la gente cree, porque la gente dice, estamos bajo amenaza de la invasión haitiana, no, todo lo contrario, estamos bajo la amenaza de volvernos indolentes e inhumanos. Entonces, eso sí es una verdadera amenaza frente a los valores de la nacionalidad dominicana. Ningún pueblo es, tú puedes socavar a ningún pueblo si no tiene su identidad clara. Si un pueblo es firme en su identidad, no importa lo que pase, eso se mantiene. Para nosotros nos han ido socavando los valores como nación, como pueblo, y ese es el verdadero peligro. ¿Usted entiende que las raíces dominicanas y la cultura como tal dominicana se ha perdido? No, absolutamente. O sea, los dominicanos seguimos siendo dominicanos. Se ha evolucionado, hay cosas que se han perdido, hay cosas que se han transformado. O sea, los dominicanos somos dominicanos y nos reconocemos, nos reconocemos en los símbolos patrios, nos reconocemos fuera de las fronteras. Nosotros invitamos a todos a visitarnos en el museo, donde descubrirán sobre la historia reciente dominicana y, como dice nuestro lema, es recordar el pasado para utilizarlo en el presente, en la construcción de un mejor futuro, para que nunca más se repita una dictadura en nuestro país. En este museo podrán encontrar informaciones y herramientas que les servirán para ser mejores ciudadanos y contribuir a la construcción de una sociedad más justa. Estamos aquí todos los días, de martes a domingo, de nueve y media de la mañana a seis de la tarde y los esperamos con los brazos abiertos. Y vamos a despedirnos con esta frase de Juan Pablo Duarte. Por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor y siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre. ¡Gracias por ver el video! El memorial de la resistencia a Luisa de Peña y a Charina que hizo esta entrevista y nos vamos a ir a esta parte del programa para regresar con Maribel Contreras con estas imágenes que van a ver a continuación, imágenes lindas de nuestra ciudad, la plaza de la bandera. Sí, señor. Sí, señora. Ahí están bellas imágenes a esta hora de la mañana. Regresamos de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!